¿Y quién te hizo darte cuenta? ¿Quién te jugó ahí el Remexón? Bueno, después todo lo que pasó, después me echaron de televisión, como te decía, de la radio, después nace mi hija y ahí como que me echanté un poco, pero después seguí consumiendo y ahí después tuve otras pegas, me echaron, y ahí como que después de todo lo que pasé y que me separé de la mamá de mi hija, y de que ya tenía tres años, ahí me di cuenta que estaba mal. ¿Y ahí entró ahí a rehabilitación directamente? No, ahí en 2006 entró primero a NA, que son unos cuartos que son derivados de AA, que es Alcohólico Anónimo, que NA es Narcótico Anónimo, donde uno va, cuenta todo lo que está viviendo, ahí me mantuve limpio tres meses, después conocí a una polola, una pareja que estuve harto rato con ella, y ella me hace ver que estaba mal, porque volví a consumir, había recaído, volví a consumir, y ahí ella me dice que estoy mal, que me tengo que tratar. Y en el 2008 entró al tratamiento.